¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Mirad, no seré yo quien niegue que Leo Messi ha sido uno de los mejores jugadores, junto a Cristiano Ronaldo, vamos, de todos los tiempos. Pero lo que vengo aquí a quejarme es, de que como he dicho en otros vídeos, a Messi con poquito que haga, da igual lo bien que esté, da igual lo mal que esté, con poquito que haga, a pesar de estar mal, ya se le endiosa por todo lo alto. O sea, es un jugador que es bueno, pero que al mismo tiempo también, con poquito que haga, lo elevan por todo lo alto. Y eso es lo que yo critico y el doble rasero con respecto a otros jugadores. Lo que llevamos de Mundial, Messi, pues básicamente el primer partido no hizo nada, el segundo partido marcó un gol y ya parecía que Maradona había vuelto, poco más que eso, gente ya diciendo otra vez que si es el mejor de la historia, que si, que si ya merecía hasta el balón de oro. Bueno, a esto es a lo que me refiero, cuando Messi hace poquito, ya se encargan los demás de que ese poquito se eleve por todo lo alto. En cambio, en el partido del otro día, falla un penalti y no hace absolutamente nada bien, y todos calladitos y tapaditos, no vamos a decir nada malo de Messi, ¿eh? Porque cuando Messi no aparece, la culpa no es de Messi, la culpa es que tiene troncos al lado. Cuando Messi no aparece en todo el partido y gana Argentina, no Messi, la simple imagen de Messi ya... Es que de verdad, es curioso, ¿no? Es curioso porque es así, y es lo que a mí me cabrea que mientras otros jugadores lo tienen que currar mucho y aún así no se la la ve tanto, Messi, con poquito que haga ahora últimamente, pues ya está, con eso ya les vale para subir al jugador por todo lo alto. Y Edu Aguirre anoche en el chiringuito, mira que hay veces que no estoy de acuerdo con Edu Aguirre, porque hay veces que a pesar de ser del Real Madrid no estoy para nada de acuerdo, pero aquí dijo algo que es una obviedad. Yo estoy acostumbrado a que se blanquee y se lave la imagen así, haga lo que haga, ya me aburre, yo me rindo. ¿Te aburres? Me aburre, ¿eh? Me rindo, ya está. O sea, puede no tocar el balón y fallar un penalti decisivo, igual que hizo en 2012 cuando no le permitió al Barça ir a la final de la Champions, igual que hizo con Argentina cuando no metió y no ganó la Copa América, igual que hizo el último año el Barça contra Keylor Navas. Messi suele fallar penaltis y es otro tema que tendríamos que hablar, que si Messi tiene que tirar penaltis, porque hay veces que la presión le puede. No es el mejor tirando penaltis. No es el mejor tirando penaltis. Fala uno de cada cuatro. El Barça ya no lo era. Uno de cada cuatro. El Barça ya no lo era y ha fallado muchos más penaltis decisivos de los que ha metido. ¿Pero qué diríamos si Messi diese un paso atrás en un lanzamiento de penalti? No, no, no. ¿Qué diríamos? No, no, no. ¿Qué diríamos? No, no, no. Que se esconde. Que se esconde. Que se esconde aquí y le ponen a parir porque no tiene personalidad. Es que tiene un buen lanzador, yo sé. Pero si es que de igual. Está obligado a tirarlos. No, pero es que no es un lanzamiento de penalti. No, 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 no. Las estadísticas le muestran. Uno de cada cuatro lo va a hacer. Liderazgo también en estas cosas. Ya, pero si lo falla mucho. Pero ayer Messi era el mejor del mundo, era el número uno del mundo y que tenía que aparecer. Hoy lo sigue siendo. Y hoy falla un penalti. La toca muy poca, muy poco y no aparece. Y Argentina hubiera... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo acabar un argumento. Es muy difícil esto. Es muy difícil. Pero tú ves, por ejemplo, tú ves lo que hace Pedri con el balón y ves lo que hace Messi con el balón y Pedri es 100 veces mejor hoy en día. Hoy en día Pedri toca más rápido, pierde menos balones. La segunda parte de la otra ya no la vio. Pedri lo que lleva de Mundial es lo que lleva Messi. La segunda parte. Bueno, la segunda parte. Te hablo a nivel... O te digo, Henderson, es que me da igual. Te hablo a que Messi ahora hay tan lavado de imagen con Leo Messi. Estamos eclipsando. Y los cánticos del Diego y de Messi. Yo creo que... Edu, dice por Alessandro. Estamos eclipsando algo bueno para el fútbol. Una noche mágica. Una cosa está clara. El hecho de que a Messi se le perdona mucho más las cosas y aunque tenga malos partidos, se le perdona con respecto a otros jugadores, eso, vamos, es yo creo que algo que no se puede negar. ¿Por qué? Porque Messi, cuando ha tenido una temporada muy mala como la temporada pasada, solo que esta ha estado mejor o está mejor. Porque, claro, se venía el Mundial. Pero lo que quiero venir aquí es que Messi, da igual los partidos malos que haga, la culpa no va a ser suya. Porque él es tan superior que la culpa la tienen los demás. Pero cuando él comete una cagada o falla un penalti o simplemente se pasea por el campo, no pasa nada. Es que es Messi. Es que, claro, es que es Messi. En cambio, a otros jugadores, pues, se les sienta del banquillo y se les critica. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y no solo eso, sino que también se quiere vender de que el Mundial le debe algo a Messi. Y se quiere también vender de que Messi es la nueva cara de Maradona de cara a este Mundial. Básicamente que no paro de ver artículos donde hay unas ganas de que Messi gane un Mundial con Argentina. Y de la comparativa como, uy, esto va a ser recordado como lo de Maradona en su época, que da hasta vergüenza. Porque parece que hay un endiosamiento al lado de Messi. Que no voy a negar que Messi ha sido de los más grandes junto a Cristiano y demás. Pero de ahí, al hecho de querer alzarlo como si fuera un dios por encima de cualquiera, incluso cuando ha hecho partidos malos, pues lo siento mucho. Pero yo creo que eso es que tiene mucho mejor prensa que otros muchos futbolistas. Ojo, sin negar lo que ha sido, pero vamos a ser un poco honestos. Messi marca un gol, un buen gol, y ya lo quieren poner aquí como que ha vuelto. Yo de verdad, esto es algo que se lleva viviendo desde hace tiempo, a pesar de todos los fracasos de Messi en los últimos años. Pero bueno, quiero saber qué pensáis de este tema al respecto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.